Vamos a pasar por el aro De la vergüenza y la mediocridad Alzar los brazos con cuidado Que no me digan que de marcha atrás Mentirlo todo por si acaso Valiera la pena fracasar Dejar de lado lo pactado Danos un lujo y nada más Mientes Y te has vuelto a marchar Y te has vuelto a marchar Mientes Y te has vuelto a marchar 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 Si nos parieron por abajo y nos pegaban a llorar Porque con el paso del tiempo nos abucharan mucho más Verdar el norte y la cabeza, si no pensamos cantidad Darle la vuelta y si se altera, que sea poco y de calidad Mientes, y te has vuelto a marchar Mientes, y te has vuelto a marchar Mientes, y te mientes cuando dices que la gente siempre miente Siempre mientes, y te has vuelto a marchar Mientes, y te mientes cuando dices que la gente siempre miente Siempre mientes, y te has vuelto a marchar